Deja que mis labios se duerman en los tuyos Deja que recueste mi alma en tu almohada Hoy quiero regodearme con tus miradas Y seguir, seguir, seguir Deja mis versos dormirse en tu pecho encontrar Tus mañanas gustarle a tus sueños y luego Le encontraremos remedio a esto que nace entre los dos Deja que tu cuerpo se acostumbre al mío Deja mis manos llegar a donde tienen que llegar en paz Deja que tus noches duerman en mis días Deja tu ventana así A puro corazón entraré por mí Deja que tus noches duerman en mis días Deja tu ventana así A puro corazón entraré por ti A puro corazón entraré por ti